Que la voy a concazo, no me cante tú, por mi culpa, que ahora quiere chatargarme, con mi gloria, ay, cuantas han venido, con la misma historia, que siempre tengo yo. Que la voy a concazo, no me cante tú, por mi culpa, que ahora quiere chatargarme, con mi gloria, ay, cuantas han venido, con la misma historia. Que la voy a concazo, no me cante tú, por mi culpa, que ahora quiere chatargarme, con mi gloria, ay, cuantas han venido, con la misma historia, que siempre tengo yo. Que la voy a concazo, no me cante tú, por mi culpa, que siempre tengo yo. Que la voy a concazo, no me cante tú, por mi culpa, que ahora quiere chatargarme, con mi gloria, ay, cuantas han venido, con la misma historia, que siempre tengo yo. Que la voy a concazo, no me cante tú, por mi gloria, ay, cuantas han venido, con mi gloria, ay, cuantas han venido. Mi platicero, cuantas, con mi gloria, ay, cuantas ha sentado en mi gloria, ay, cuantas ya.